Tú me tienes loco, loco contigo Dios gratuito pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes That ass need a seat, you consider me That's my own girl, she an antiques You got that new body, you an art piece You like salsa, I'm a saucy Caliente, caliente, caliente Caliente, 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 caliente Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Yo loco contigo Lo trato y trato pero venga aquí yo sigo Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que lloraba a tu manera, tu manera, tu manera, tu manera Oh, oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Y eres loco, loco contigo Tú me estás gritando pero baby no te olvido Tú me tienes, loco, loco contigo Y eres loco, loco contigo Y eres loco, loco contigo Tú me dasüpocnad Tú me tienes, tú te loco contigo Tú me tienes, tú te voy a vivir